Música Nosotros protegemos el territorio, luchamos por la protección y la conservación, ella nos responde en la forma en que nosotros le cuidamos. Música Según los mamos, el principio es responder a unas lógicas del orden en la naturaleza, el respeto a unos principios que regulan el funcionamiento de la naturaleza, lo que llamamos la ley de la madre, o la ley de origen, o la ley del universo. Siempre tenemos que recurrir a esos principios, consultar. Los mamos siempre están en proceso de consulta para que nosotros no alteremos ese orden, o por lo menos cualquier actuación encaje dentro de esas leyes, de esas normas. El arhuaco no está autorizado a crear, a inventar, a buscar otras bases de conocimiento, olvidándose de esas bases y esos principios que no cambian. Esas leyes no cambian, las leyes no las creamos nosotros, están ahí en la naturaleza. Es decir, lo que nosotros llamamos el Zen, es como el principio ordenador de las cosas, el mundo intangible que despliega el mundo tangible. El mundo tangible depende del mundo intangible, en donde están todas las normas y todas las leyes que la regulan. La naturaleza tiene sus reglas, tiene su propia forma de funcionar. El ser humano no puede intervenir ahí. El ser humano simplemente puede limitarse a conocer esas reglas y esos principios para que la manera de pensar encaje dentro de esas lógicas. Porque el problema es el choque, el choque de lógicas. La inteligencia humana en una dirección totalmente diferente a la dirección, o a las dinámicas, o al sistema que obedece las leyes en el orden natural. Los indígenas siempre hemos sido como la voz de los árboles, del ecosistema, de los ríos. Cuando nosotros decimos que hay que proteger, que hay que conservar, porque ahí es donde está la vida. La sociedad mayoritaria, la sociedad occidental, piensa que el desarrollo está en acabar con el territorio. Porque hay que extraer la riqueza que tiene el territorio, que hay que tumbar los árboles y hay que producir a través de esos árboles recursos. De esa manera la estamos destruyendo. Mientras que si nosotros protegemos y conservamos, hacemos uso de manera racional, pensando en que ahí es donde está la vida de cada uno de nosotros y de nuestra generación. Generamos menos daños, conservamos y protegemos, y la naturaleza nos va a responder de la misma manera en que nosotros tratamos y nos relacionamos. Le diría al mundo de que nosotros estamos hablando por el ecosistema, estamos hablando por el mundo ambiental, porque en últimas ahí es donde está el verdadero desarrollo, ahí es donde está la vida y la existencia futura.